Bueno, estamos de vuelta Estamos de vuelta con otro Con otra reacción Les aclaro, este no es un canal de análisis Este es un canal de reacciones O sea, ¿qué es una reacción? Vos venís nadando Tranquilamente en una laguna Y de repente sentís que algo te tira del pie ¡Pah! ¿Qué haces? O te asustás O te tranquilizas Y ves que pasa O te ahogas Eso es una reacción Algo a primer golpe De eso se trata este canal Me recomendaron Una banda que se llama Marea Una más Fálida idea Con un tema que se llama Gindama Voy a conocer A Marea Me disculpan los fans de Marea que no los conozca De eso se trata un poco el canal Que yo también conozca música nueva Y que ustedes me muestren Que es lo que a ustedes les gusta Y a mí me gusta a pila conocer cosas nuevas siempre Así que vamos a ver ¿Qué onda con esto? Marea Marea Tengo Gindama Si alguien me puede explicar Que es tener Gindama Les agradecería Porque no tengo ni la más Fálida idea Dime madre Dime madre ¿Por qué tengo Gindama? Oh qué lindo que suena es Me gusta la batería Dime madre Dime madre 5 esquinitas, tendrás siempre mi cama Ah, me vas a acordar Que bárbaro que tal ¿Qué salen primero? ¿Los redonditos o Marea? No, nada que ver Fue la primera impresión que me dio a escuchar Como la coloratura parecida Pero nada que ver Perdónenme Voy de bostezar Salen los bichos y los nichos piden más Entran los gritos de Soltaza Barrabás Mientras fallece Morfeo Y se levanta el deseo Háblame madre Porque tengo jindama Si los bandidos cuidan de la camada Y harán que caiga maná de sus cabellos En tu regazo quiero hallar Un calabozo que me sepa libertad Para con ella ser la envidia del penal Con los barrotes más bellos Con los más bellos Enflorecido Con tanto ruido Y el trueno me harita la piel La ciencia Llevo de presencia Y de cara a un ché Hijo del hambre Enfebrecido Jamás dejaré de perder Si quieres Perderte conmigo Si, mirá que hay buenas bandas, loco Mirá que hay buenas bandas En el mundo Y uno no tiene ni La más fábida idea que existen, bo ¡Vamos! A mí lo que me gusta Es que el cantante está vestido de traje Chalán, chalina Y gorrito El resto De los De los fanboys Está Y fangirls Está de metal Y negro Y calaveras Y bla bla Encontré a Wally Encontré a Wally Ahí está Wally Lo venden de remerita De cafeceta Arrayada Encontré a Wally ¡Ajá! 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 de los caminos de dagas y puñales en donde habrás de tropecer porque quisiste acariciar a Satanás encandilado por su aliento y el manjar que te limpide los males todos los males he florecido con tanto ruido que el trueno me habita la piel la ciencia llegó de plasencia y de cara la bancher hijo del hambre encabrecido jamás dejaré de perder si quieres pero te empiezo ¡Ah! ¡Fa! una cosa de locos una cosa de locos escuchar este y es un agrado escuchar este tipo de música y saber que hay gente que te la recomienda porque porque mantiene viva la llama ¿no? que de eso se trata un poco también este canal tratar de de que entre todos conozcamos yo no tengo necesidad de saber por qué por qué existen algunas bandas o algunos solistas por más trayectoria que tengan ¿no? porque capaz que escapan un poco al círculo que uno domina pero está bueno está muy bueno está muy bueno seguramente sea una banda de hace 20.000 años porque pues ya te digo esa impronta tenés que tenerla ¡Chao! 5 esquilitas tendrá siempre mi cama 4 macarras de barrio me la guardan me la guardan que bárbaro no, no aparte del sonido el sonido limpito la guitarra limpita la distorsión bien la batería ahí a todo dar no, no, no buenísimo Marea ¿qué estaba haciendo que no conocía a Marea? pero bueno capaz si ustedes quieren y me recomiendan hagamos otra reacción de Marea que en realidad va a ser una reacción al tema porque ya la banda ya sé cómo suena esa es la diferencia entre reaccionar a algo por primera vez y ya tener un una idea de cómo suena la banda de más o menos a lo que puede llegar a apuntar porque ahí no te queda más que reaccionar a la canción que te puede gustar o no te puede gustar así que la gente ya sabe cómo es esto comenten le den like a uno le dan una mierda se pueden suscribir también si quieren y si me van a recomendar algo no pongan link no dejen un link porque YouTube lo bloquea me ponen el nombre del tema del artista y ahí vamos a reaccionar a lo que ustedes quieran gente yo los dejo se me cuidan gracias por recomendarme Marea y nos vemos cuando nos veamos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!